¿Qué pasa si el bien es para todos los vecinos? Es Camino General Belgrano y Monteverde, es una rotonda que divide Varela con Quilmes. También está trabajando Inspección con lo que hace a tomar medidas preventivas, Blanco, ¿no? Exactamente, continuamos con el trabajo de la semana pasada y los días previos al de hoy. En la zona, bueno, en distintos centros comerciales, ahora estamos en Solano, un solano centro, en lugares, bueno, denominados críticos y algunos rubros, bueno, particulares para nosotros. A los comercios se comunica, bueno, en conjunto a la Secretaría de Medio Ambiente, como venimos haciéndolo, el tratamiento de residuos, lo que debe hacer, los horarios y demás, para mantener, bueno, la zona limpia, la verdad es así. ¿Y cómo reciben estas indicaciones? No, no, hasta ahora hay muy buena aceptación, de hecho a las distintas oficinas ha venido gente, se acercó a raíz de los operativos previos a este, por suerte, está muy buen resultado. En principio lo que estamos haciendo ahora es reforzando los accesos a la ciudad. Mañana también vamos a estar en la zona del Triángulo de Bernal, a la altura de la calle Le Valle, que es uno de los accesos importantes, cuando se vuelve alternativo a Avenida La Plata. El jueves vamos a hacer la Avenida La Plata entre República de Francia y Florencio Varela, que también es otro de los accesos a la ciudad que está con la misma problemática, todos, todos sufren la misma problemática, este tema del vandalismo, el ataque al espacio público, el descuido, realmente el vecino se siente acompañado por el gobierno municipal, acá vamos a tomar, tenemos la decisión de acompañar, de sacar Quilmes adelante, sabemos que estábamos viviendo un momento difícil con respecto a lo que es el residuo, el cuidado del espacio público. No pasa en Quilmes, esto pasa en todos los distritos del conurbano, en la ciudad de Buenos Aires, uno anda por los distintos municipios y ve que tiene estos conflictos vecinales, de la gente que quiere cuidar, el que no quiere cuidar, estados municipales presentes con más fuerza en algunos casos, otros con más debilidad, pero en el fondo todos con la misma línea, cuidar la ciudad, tener una mejor ciudad, cuidar los ingresos, los accesos, generar obligaciones, porque nosotros tenemos la primera obligación que es la de limpiar, mantener y cuidar, pero generamos obligación con el vecino, en esto el cuidado de un espacio y de la ciudad es una cuestión de conciencia comunitaria, que es obligación de todos, y después tomando la iniciativa política, muchos nos decían no hay gobierno en la calle, no hay presencia en la calle y nosotros decimos sí, lo tenemos, pero ahora lo estamos mostrando, así que bueno, tomamos el toro por las actas y estamos acá en la calle trabajando.